Me ha dado herramientas nuevas para poder defender las causas de nuestros trabajadores. Totalmente es algo que me ha nutrido como persona, ha sido grato, yo me he sentido súper bien, he tenido un fiato con mis compañeros de curso. Quisiera agradecer a la Escuela de Administración por esta experiencia que me ha otorgado, muy feliz de haber participado. En mi condición de dirigente sindical fue muy importante por el aprendizaje que hay, porque el tema sindical es un tema muy amplio y que va cambiando. Un poco difícil al principio poder retomar nuevamente la parte académica, no obstante ello, después vas tomando confianza y es como aprender a manejar, porque aprendiste y después ya te largas, porque lo que se aprende no se olvida. En realidad yo hace mucho tiempo que no estudiaba, yo de profesión soy tecnólogo en alimentos y volver a un aula es una experiencia absolutamente increíble. El apoyo de mi familia ha sido fundamental, en la tarde nos juntamos, discutimos los temas, le transmito la experiencia que he ido aprendiendo y de verdad que ellos se han sentido muy integrados en este diplomado conmigo. El apoyo que he tenido de mi hija ha sido súper importante y yo creo que lo que yo le he entregado a ella, porque a mi edad, venir a Santiago a ser un diplomado, venir a la Católica, yo creo que más que nada yo le estoy inspirando a ella. Uno como mamá se siente que tiene que dejar los hijos en la universidad, pero hoy día me siento partícipe de la universidad, de ser parte y eso me hace más grande, me hace orgullosa y siento que estoy a la par con mis hijos que también pasé por la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!